¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Polo Sobuestos, día jueves, 10 de mayo. 10 de mayo, buenas tardes ciudadanos. Día de la madre, así que le mandamos un abrazo bien cariñoso a todas las madres de nuestro país. Sí, porque el día oficial es hoy, pero se celebra el domingo. Tú sabes que yo le arranco estas cosas. Le celebramos a las mamás de la municipalidad hoy día. ¿Le celebraron? Le arranco porque sin duda que la madre se merece los 365 días del año. ¿No te gusta la celebración comercial? Pero no me gusta la cosa comercial. Creo que prostituye la idea. Ya, pero puedes felicitarla sin tener que regalarle algo. Sí, no, pero tú sabes que... No demos mala idea a las mujeres si nos gusta el día de la madre. ¿Y le regalen algo? O sea, obvio. Regalos, dibujos, cariños, abrazos. Mi señora exige regalos, yo te digo, si usted no es mi mamá. Mi marido me dice lo mismo. Nunca le ha dicho en alguna circunstancia, mamita. Eso puede ser, pero no es mi mamá. Mi marido me dice exactamente lo mismo. Y yo se enoja. Pero es una guerra total y absolutamente perdida. ¿Ah, sí? Es más, un regalo por hijo. Regalo por hijo sí, pero el marido ¿por qué? Los cabros chicos además de sus dibujos. Ah, un dibujo del colegio, ya, eso es barato. Sí, claro. Además del regalo. No, pero esta asociación de que toda la publicidad a la madre, la madre para ganarse cuatro pesos más cada compadre, no. No, pero busqué todo cariño, Francisco. Acompañado. A mí me voy a invitar a comer a la bebé. Es maravilloso. Ahí tiene una idea. No tiene ni idea. No es tu mamá. Pero no le dé más la idea, Joaquín. Más bien le decía mamacita. Oye, me dice papito. Yo no soy el papacito. Tiene que exigir un regalo del día padre. Pero yo estoy muy contento hoy día por un tuit que recibí, mamá. A ver, a ver, a ver. ¿Te lo puedo decir? Mira, fíjate que un señor que ya recordé, me dice, se llama Luis de la Barra, escribe así y dice así. Estimados contertulios, me dirijo a ustedes para disculparme y retractarme. Un tuit. Ya. Disculparme y retractarme públicamente de mi comentario irresponsable e impropio que afecta severamente el rating de vuestro programa. Castíguese. Se me ha hecho una funa y esto me hace solicitar el regreso del gran hit de la tarde, Salta, salta, pequeña la gana. Y resulta que el señor don Luis de la Barra fue el que escribió un tuit que dijo, ustedes más que los niños cantores de Viena, son los niños cantores dan pena. Y ahora entonces se retracta por su comentario irresponsable e impropio. Levantamos la sanción y a partir del día volvemos a cantar. Miren, otro auditor que escribió en Instagram dice, sí, que canten vuestros hombres valientes soldados. Yo lo canto desde mi taller en Maipú. Oye. Salta, salta. Pequeña, pequeña la angosta. Estamos autorizados, estamos autorizados. Estamos autorizados. Y eso a propósito de música libre que aquí lo ven. Un chospiciador. Dile al Prieta que en Cuba es peor la calidad de vida según barrios y ciudades. Que trata de comprar un champú. Ah, sí. Quiere gracias al modelo. Varios me han tuitado, me retaron ayer, me dijeron, usted le dejó pasar a Francisco Vidal que dijo algo así como que la dictadura de Cuba era mejor que la dictadura de Pinochet. No, porque me dijimos que esa pregunta no se la acepto. No se la acepto. De partida. Pero si se me pasó eso, no sé si lo dijo Francisco Vidal. No, es que es la raíz de... No sé si lo dijo. Si había dictadura buena. Pido disculpas a los auditores. No hay dictadura buena. No hay dictadura buena. Ahora, en el caso específico... Ahora ya va a estar en la diuntiva. La salud y educación en Cuba son mejores que la que tenemos aquí. Pero eso es lo que muchos auditores dicen, que no es así. No, y de hecho nos dicen, si quieren nos juntamos y yo les explico, porque vivieron allá y conocen que no... Ahora Pinochet duró 17 años y los castros llegan como 50 y tantos. 60. Pero bueno. Pero ya no entremos, no entremos a la... No entrió otro, ese grande polo opuesto. Y es un fonaudiólogo que nos está invitando a que nos vayamos a atender. Dice, sobre todo Francisco, que siempre tiene una leve disfonía. Lo atiendo sin costo si quiere. ¿Qué es disfonía? Sí, tú sabes que yo tuve que tomar un curso una vez. Muy bien. Me pasó lo mismo. Por hablar tanto en la campaña presidencial, me quedé sin voz. Y por tanto tenía que ir a las reuniones y hacer así nomás, a sentir con la cabeza. Solamente los auditores, los televidentes de Tendencias Prime podrán ver. Canal 31 lo pueden ver. Canal 31. Y no podía hacer nada, ser un candidato sin voz está perdido. Y tomé clase... Y tomé clase de impostación de la voz. Y salvo a... Ricardo Álvarez, profesor. Estuve como la reverenda porque me vino una influencia que me di la voz en el chito rigor. Me acuerdo. Nunca más me... Ahora, nunca lo perdí bien porque se trataba de... La impostación de la voz significa hablar con el estómago. Desde la guata. Con el estómago, tú hablas con el estómago. Pero al final nunca me ha resultado. Y sabes lo que a mí me gusta que en las salas de clases de la Alberto Hurtado y en la Portales están hechas para salas de clases. Entonces tienen una acústica para el profesor, digamos. Para que no tengas que gritar. Para que no hay que gritar. Oye, pero es fantástico porque es como tener una bocina. Además, yo hablo fuerte porque soy sordo. ¿Y cómo se portan los alumnos? Porque los alumnos se portan mal. Hay que estar como haciéndolos callar a cada rato, ¿no? No, mis alumnos son... Ah, no sé por qué, pero... Quizás soy entretenido a tus clases y cuando uno está entretenido conversa menos. Y son tipo de 20 años. Oye, les quiero contar una anécdota increíble. A ver. Me subí a un taxi porque tenía que ir de un evento a otro volando. Mucho evento, mucho evento. Mucho pito. Me prestaste tu manager. José Vargas, le mando un saludo cariñoso. ¿El taxito? Pero es que no escucha todos los días esa de toda nuestra anécdota. Le mandó muchos saludos que, en el fondo, se entretiene mucho y nos recomienda. Y tanto así que comenta con amigos cosas que se dicen en los programas. Muy bien, de eso se trata. Increíble. Que la información escurra. Sí, cada día aparece más. Hoy día un tuitero también me dijo, un tuitero me dijo, me reclamó por una cosa de las condes y después me dijo, que le vaya bien en la graduación de su hijo. Y le dije, oye, pero perdóname. ¿Dónde escuchaste esto? No, que yo lo escucho en el programa de radio. Ah, ya le dije, porque a nadie le he dicho esto. Está todo por Twitter. Oye, a propósito, ¿cuándo te vas? Mañana. 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 Mañana tenemos un reemplazo aquí que la UDI... No lo digas. Ah, ¿va a ser sorpresa? Sí, sorpresa. Un UDI más liberal. Claro. Mira. ¿Ya puedo dar una vista? Fue alcalde de las condes. Qué difícil, qué difícil. ¿Quién será? ¿Quién será? Eduardo Jaraminanza. Sí, claro. No sé, hay varios. Pero ya no está. No, no sé. Bueno, lo invito. Como siempre, que nos manden. Hasta invitaciones entretenidas y curiosas. Estamos invitados a comer por un auditor. Sí. ¿Por qué? ¿Invitaron a comer? Sí, pues. ¿A un restaurante? Con auditores de más de 80 años. Cosa que a nosotros nos llama mucho la atención y nos dan ganas de ir. No, vamos a ir a comer de todas maneras. Sí, obvio. Hay que ponerse buenos hoy en día. El restaurante es un amigo de él, ¿no? Sí. Lo inauguraron hace poquito. Muy bien. Y yo creo que lo invito a que nos sigan escribiendo. Mira, a Francisco Díaz le gustan las prietas, a mí me gustan los postres y especialmente la torta de mil hojas. Ya están todos dateados. Lo dejo dicho. Claro que la mezcla de las dos, prietas y torta de mil hojas, puede ser mucho. No, ahí nos vamos al baño todos los días. Uno, dos, dos, claro. Oye, pero ahora vamos a las cosas que estamos pasando. Vamos a la parte seria, la parte seria de este programa. Y yo creo que la noticia de ayer y de hoy, aunque hay muchas más, es el dictamen de Contraloría que declara, fuera del Estado de Derecho, la objeción de conciencia institucional. Este protocolo que tanto problema... Fuera del Estado de Derecho suena muy fuerte. Bueno, no, es que literal es así. Bueno, este protocolo... Lo deje ahora ilegal. Lo deje sin efecto, es fácil. Resulta que no se ajusta a Derecho, da lo mismo al final del Derecho. No se ajusta a Derecho. No se ajusta a Derecho, claro. El tema es que este protocolo que le significó al ministro de Salud la interpelación, ¿se acuerdan? La primera interpelación de un ministro de este gobierno. Le sigue dando dolores de cabeza al gobierno porque ahora la Contraloría, como bien tú decías, declaró que no procede de este protocolo, por lo que tienen que hacerlo de nuevo. Y no califica, en el fondo, la objeción de conciencia, sobre todo, institucional, para instituciones que reciban recursos públicos en esa materia. De hecho, de otra manera, aprendí algo yo. Instituciones que, al recibir fondos públicos, son parte de la red de asistencia pública, aunque sean privados. Ese es el concepto que usó la Contraloría. Sí, el concepto de la Contraloría es discutible, pero bueno. Bueno, el concepto de la Contraloría principalmente dice que los hospitales públicos, primero, tienen que hacer caso a la ley. Y, por tanto, digamos, si la ley está, tiene que respetarse. Y, en el caso de los hospitales privados o clínicas privadas, que tienen convenios con hospitales públicos, para los efectos son como subsidiarios del hospital público. Por lo tanto, tienen que cumplir la misma norma. Y, por lo tanto, si alguien quiere practicarse un aborto ahí, puede que el doctor X diga que tenga una objeción de conciencia, pero el doctor Y tendría que hacerle la objeción. Ahora, no obstante, el hospital de San Bernardo dijo que no... A ver, dijo que todos los médicos tenían una objeción de conciencia. Ahí está el punto, Francisco, y lo hemos dicho varias veces. Este protocolo es totalmente necesario en la medida práctica que todos los doctores que tú tengas tengan esta objeción de conciencia. Sobre todo, estamos hablando de una de las tres causales, que es la propiedad de la acción. La otra no tiene problema. Hay un punto jurídico que no deja de ser, que es que el Tribunal Constitucional estableció la posibilidad de que sí pudiera haber objeción de conciencia institucional. Porque, evidentemente, objeción de conciencia de una persona, eso está clarísimo, puede haberla. Incluso una persona puede decir, mira, yo no puedo hacer el servicio militar. Gracias. O yo no puedo vacunarme por objeción de conciencia. Y, con mayor razón, el doctor puede decir, mira, yo no quiero abortar, no quiero practicar este aborto. Pero el Tribunal Constitucional había dicho que la objeción de conciencia podía ser institucional. Entonces, se ha abierto el espacio, porque lo leí en la segunda, hoy día, de que alguien, que creo que tendría que ser el Presidente de la República, no sé si va a ocurrir, si lo va a hacer o no lo va a hacer, podría recurrir al Tribunal Constitucional del dictamen de la Contraloría. Entonces, habría una confrontación entre Contraloría y Tribunal. Exacto. Ahora, esta modificación, este protocolo, tampoco es antojadizo, porque hay una razón que a mí me parece que también tiene una lógica detrás. ¿En qué sentido? Si es que, efectivamente, un lugar que se declarara objeción de conciencia institucional no pudiera recibir recursos públicos, en el fondo, ahí, el más perjudicado no sería necesariamente ese centro de salud, sino que las personas que se atienden en él. Entonces, decían, hay más de un millón de mujeres, por ejemplo, que se atienden en centros cuidados que te querían fuera. Ahora, para precisar, son recursos públicos que tienen que ver con ese tema. O sea, yo no dejo de recibir recursos públicos para atender, no sé, por los resfríos, digamos. Pero en el tema gínico-obstétrico. Así es. Pero obviamente que eso es amplio. Por ejemplo, un cáncer cervicuterino, por ejemplo. Entonces... Tú le cierras esa puerta a la gente, terminas perjudicando a la gente. Entonces, es complejo. Tiene su teoría política que la podemos conversar en un minuto más. Pero es complejo. Le vamos a comentar ahora mismo, después de un consejo. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Afinen sus voces, prepárense. Porque vamos a hablar de música libre. ¡Música libre! En gloria y majestad. Música libre tiene los derechos de autor pagados, así que usted no va a tener que pagarlos aparte. Así usted mete la manita de la caja chica, paga y no tiene que hacer tocado. Entonces, un, dos, tres. Salta, salta. Pequeña langosta. Si usted le trae estos recuerdos. Y toda costa. No, es que está autorizado ya. Ya está autorizado. Ya está autorizado ya. Nuestro ascensor levantó la ascensura. Le levantó la ascensura porque a su vez él fue funado por muchos auditores que le dijeron pero cómo puede impedir que Francisco Vidal y su polo opuesto cante, salta, pequeña langosta. Es clarísimo. Pero vamos. Afecta el rating del programa. Música libre.cl, contrate su servicio de música de todo tipo. Ya le decíamos con la garantía que usted no tiene que pagarlos con este doctor porque están pagados y además muy barato se paga con caja chica. Oye, el efecto político de lo que estamos hablando es que podría haber una acusación constitucional. Podría, pero... Y están los votos. Sí, los votos siempre van a estar. Pero si el gobierno no existe con esto. Es un poquito exagerado. Pero espérate, una cosa. Pero además es realísimo lo que dijo al presidente. Sí, bueno, por eso se revivió toda esa historia de que el protocolo lo hizo, o sea, el cambio del protocolo lo hizo sin que avisara al presidente. Pero en fin, pero hay un tema ahí que es la Contraloría es muy jurídico-administrativa como corresponde. Entonces en el fondo la Contraloría lo que está diciendo fundamentalmente es que todos estos cambios o todos estos interpretaciones de la ley, por así decirlo, porque la ley es clarísima, no pueden hacerse a través de un protocolo, sino que tienen que hacerse a través de un reglamento. La ley puede ser... O sea, como tú aterrizas la ley, lo hemos visto muchas veces como ministro nosotros. Sí, los reglamentos. Y se aprueba una ley, pero dice, bueno, habrá un reglamento respectivo. Y son tan importantes como la ley. Entonces aquí no hubo un reglamento, sino que hubo un protocolo. Y la Contraloría objeta fundamentalmente eso. Y dice, si usted quiere hacer estas cosas, en todo caso la vía no es un protocolo. Es el reglamento. Y ahí veremos. Ya, pero ya fue interpelado, Ernesto. Yo creo que aquí la solución es que el gobierno se haga cargo de decir, bueno, ahora nos vamos a ajustar, no vamos a generar problemas. ¿Y cómo lo solucionar? No, tiene que hacer, comillas, un protocolo nuevo. O un reglamento. O un reglamento. O un reglamento. Ajustado derecho. Porque obviamente que no es fácil salvar el punto de la plata, lo que dice ahí. Exactamente. Que es, si yo tengo objeción de conciencia, pero la Contraloría dice, ok, pero usted es subsidiario de un hospital público. Por lo tanto, entonces, digamos... Bueno, que es una contradicción casi insalvable. Está difícil eso. Claro, muy difícil. Doctor París, tengo que estar disponible para ser ministro, ante comillas. Sí, si vicepresidente. Si el presidente me lo pide. Pero, ¿cómo? Hacer ruchando el piso. Pero, ¿cómo se hace? Con el serrucho. Hicieron una entrevista y aparentemente le preguntaron la típica pregunta. ¿Está disponible? ¿Usted estaría disponible para ser ministro de salud? ¿Te ha puesto que dijo, no, no? Sí. Debería haber dicho tres veces que no, y después dijo, ya, sí. Pero eso no se dice. Menos en este momento. Menos en este momento. Ya, pero ya. Démosle el beneficio a la duda y que la hayan insistido. Dice que estoy disponible a hacer una clase de política por media hora. Y gratis. Claro, porque, ¿por qué no entrevistan? Porque está en riesgo el ministro de salud. Claro, lógico. Y él podría ser. Entonces, se te entrevistan porque podría ser. Pero ahí le están quemando. Obviamente que no puede decir de ese criterio. Mira que estoy listo. No, 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 está listo. Tendría que estar, en el fondo. Es imposible negarse. Claro. Estoy en posición del presidente. Tendría que estar disponible. Santelice, después de ese tweet de estar dando vueltas encima. Además, yo veo a Santelice tan entusiasta. Sí, es entusiasta. Es entusiasta. Ha metido las patas. Pero la interpelación lo hizo bien, fíjate. O sea, se defendió bien y gesticulaba. Pero lo hizo políticamente. Muy bien. Yo creo que el costo político... Y yo confirmé que fue demócata cristiano. Bueno, alguien tuiteó, no sé si será cierto. Y bien demócata cristiano. Alguien tuiteó que fue el hombre clave en la operación de Guido Ginerdi. ¿Alguien tuiteó eso? Ahí no tengo idea. Diciendo, ¿ustedes qué hablan de otro Santelice? Fíjense en este detalle, me dijeron. A lo mejor el propio Guido tuitea más tarde y nos dice si es verdad o no. Sí, pero ¿verdad que nos escribió un auditor también en las redes sociales? Sí. Que nos decía que le salvó la vida. Claro. Increíble. Voy a averiguarle. Sí, pregúntale si es que le salvó la vida a Santelice. Bueno, pero este es un tema que no... Tenemos más repercusiones. Universidad Católica no descarta acudir nuevamente a la justicia tras esta decisión de Contraloría por el protocolo de aborto. Recordemos que ellos habían presentado un recurso de protección en febrero. Porque según ellos... Y que lo levantaron debido a este protocolo. Bueno, según ellos le están vulnerando una garantía de conciencia. Sí, porque también tiene su lado... Por el otro lado, si yo lo miro, digo, oye, pero aquí me están como chantajeando. O sea, en el fondo me dicen, oye, si usted tiene objeción de conciencia, ok, pero no recibe la plata. Oye, pero si tú tienes puros médicos que tienen objeción de conciencia individual, no puedes hacerlo y listo, tienes que derivar. Sí. No sería una solución más razonable tener en este caso particular. Probablemente a lo mejor se llegue a eso, porque en el caso de la universidad católica, si los médicos, entre comillas, son todos católicos, van a tener objeción de conciencia. Claro. Por lo tanto no va a quedar nadie. Más complicado que eso, yo veo el tema, por ejemplo, en el hospital de Osorno, que no es confesional, no tiene una religión detrás y es público. Es más complejo todavía. Sí, porque ahí el fondo tampoco hace un filtro, porque yo imagino que más allá de las discriminaciones, si tú tienes una organización católica, tú tienes el derecho a seleccionar gente que comparta tus valores, etc. Pero en el público... Como profesor, ¿hay objeción de conciencia en Chile hoy día? ¿Qué cosa? Yo hablé de las vacunas, hablé del servicio inmunitario, pero no tengo idea realmente. Pero se habla de que alguien podría no hacer el servicio inmunitario, por ejemplo, por objeción de conciencia. Yo creo que no, Fíjate. ¿Está permitido? Hubo una lucha por eso, pero no estoy seguro si se aplicó. Por los temas de transfusiones, acuérdense, las transfusiones de sangre, porque cuando se niegan... Porque hay ciertas religiones que le impiden. Tienen que obligarlo. Auditores les recomiendo una película que es muy... No muy antigua, tres, cuatro años, pero la vi el otro día en Netflix. ¿Cuál? Que se llama Hasta el último hombre. Que es un hecho real. Ah, yo la vi, sí. No, es buenísima la película. De un tipo que era... Testigo que va. El enfermero, el enfermero... Testigo que va. Ya, pero que va como enfermero, ¿de acuerdo? No, no. Mira. Y va a la guerra. Se presenta voluntariamente al ejército de Estados Unidos. Lo entrenan, pero él se niega a disparar. A matar, a disparar eso. Se niega a disparar. Se niega incluso a recibir el fusil para entrenarse. ¿Y cómo te va a ir al ejército? Él, finalmente, se apela a la constitución norteamericana que defiende al objetor de conciencia, incluso en ese escenario. ¿Qué es lo interesante de la película? ¿Por qué él quiso estar ahí? Ese soldado, que tenía razones para ir a la guerra, las da en la película, no la quiero contar, sin embargo, es el más valiente de toda su sección. Y terminó salvando más vidas sin disparar un tiro. Terminó salvando más vidas. En una película... ¿Ve esa película? El último hombre. No sabía que estaba en Netflix, yo la vi en el cine. Hasta el último hombre. Hasta el último hombre en Netflix. En el fondo, él salvó hasta el último... No te quiero aguantar el final. Exacto. Pero hasta el último hombre. Quiero decirle además a auditores que se prevengan porque yo he visto muchas películas de guerra, pero no creo haber visto escenas más violentas que en esta película desde el punto de vista de las personas, de los cadáveres, de los heridos. Está muy bien, comillas, hecho, las amputaciones, no, 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 no. Sí, 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 impresionante. 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 Ya, pues dejamos la recomendación hasta el último. Véanla porque más allá de que es de guerra... Ahí se ve la objeción de conciencia. Ahí se ve la práctica de la objeción de conciencia. Y todo lo que le costó este soldado... Vivo fue a la guerra con la objeción de conciencia de que él no iba a disparar nunca. Claro. Y fue a la guerra. Y fue a la guerra. No, y salvó muchas vías. Eso es lo increíble. Impresionante. Ahora, ¿hay objeción de conciencia en Chile fuera de este caso? Habría que preguntarle a algún auditorio. Yo no estoy así certero de... Yo creo que hubo un servicio militar, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que hubo un movimiento como objeción de conciencia. Porque al final, acuérdate que el servicio militar hoy día es voluntario. Pero hay una parte obligatoria que no se llena, ¿no? Que ocurrió el año pasado. Mientras que este año... Puro voluntario. Sí. Entonces ahí no... Entonces sí, asuponte que no llenamos voluntarios, vamos a la obligatoria y me sale un compadre con la objeción de conciencia. ¿Tú estás? Antes se sacaba uno un servicio militar por pie plano. ¿Pie plano? No, es por lo que tú. Yo tenía pie plano. Pero hoy es servicio militar igual. Y los pitutos. Pitutos y todo. Por eso que cambió muy bien, ¿eh? Hoy día no se salva nadie. ¿No se salva nadie? No, no, pero ¿cómo? ¿Así es voluntario? No, no. A medida que pase es obligatorio. ¿Tú sabes cuántos años el servicio militar en Israel? Tres. Bueno, aquí hubo momentos de dos años. Bueno, ¿ustedes saben que a Israel hacer el servicio militar viaja gente voluntariamente, viaja gente de todo el mundo? Es que ayer estuve con una persona que le tocó vivir eso y me dijo que el fondo... Nadie se saca del servicio militar y hacerlo los tres, aunque sea largo, obviamente. Tú estudias, mientras tanto, ¿te sirve después para el futuro? O sea, si tú en Israel no hiciste el servicio militar, como que estás perdido para los ascensos, para las carreras futuras. Es que es muy relevante para ellos. Sí. Nos vamos a la pausa. Muy bien. Nos puede encontrar, ya lo dijimos en Radio Conquistador, Canal 31, en GT de Manquehue. No se mueva que ya estamos de vuelta en un par de minutos con más por los opuestos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. No se mueva que ya estamos de vuelta en un par de minutos con más por los opuestos. No se mueva que ya estamos de vuelta en un par de minutos con más por los opuestos. Venza el miedo de hablar en público y obtenga éxito sus presentaciones. Domine el pánico escénico y logre una comunicación eficaz, afectiva, alegre y atractiva. Academia de Oratoria Jorge Díaz. Conozca las técnicas para hablar en público con efectividad y entusiasmo. Inscríbase en nuestros cursos en www.oratoria.cl o llámenos al 988-27960. Aprenda los nuevos mecanismos de la comunicación humana para saber persuadir, encantar, meter ideas y proyectos. Academia de Oratoria Jorge Díaz. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. ¡Llámanos! ¡Llámanos! Hoy día me tocó hacer mi clase en Televisión Nacional. Ah, la clase panelista del matinal y historiador. Y es impresionante la cantidad de tiempo que estoy, fíjate. Empezamos a las nueve y... ¿Nueve y media? ¡No! El cuarto va a las nueve. Y me tuve que ir a las diez. Y el tema era... Muy entretenido. Eso es muy bueno, porque ellos van cortando por rating. El tema era comentar el contexto del libro de Lee, del general Lee. Oye, ¿y estaba esta otra niña en la historiadora? No. Hoy día llevaron a la que escribió sobre Doña Lucía. ¡Ay, cómo se llama la famosa periodista, pues! Que escribió el libro sobre Doña Lucía y las memorias no oficiales. ¡Hoy famosa! Escribió el libro negro de la justicia chilena. Alejandra Matus. Alejandra Matus. Que a más colega mía no le aportan, le vamos a hacer más clases. Pero ella es periodista. Periodista. No historiadora. No. Además, ella ha hecho varios libros, ¿no? Entonces, increíble, los panelistas del Buenos Días a Todos se interesaron más por las copuchas del libro de la... Doña Lucía. De Doña Lucía que por mi tema. Es que la farándula... Los panelistas de Buenos Días a Todos... La farándula. Claro, y ninguno había nacido para el 11 de septiembre, ni nada. Pero imagínate, ¿qué dijo ese día? ¿Qué hizo? No sé qué. Claro, puede ser entretenido. Oye, lo que más le llamó la atención de la... Hoy tengo un bloqueo. De la... Alejandra Matus. De la Alejandra. Es que ella decía que Pinochet era bien infiel. ¡Ah! Y eso lo dice en el libro de... Sí, la teguía. Picado a la araña, se decía en los antiguos tiempos. En los antiguos tiempos se decía picado a la araña. Y me contó algo que a mí se me dio ido en el libro de la Alejandra. Y es que Pinochet se enamoró de Ecuadoriana. Y eso significó que Doña Lucía se viniera a Chile. ¿Fue agregado militar allá? ¿Fue agregado militar? No, entonces, ¿para qué te cuento? ¿Cómo saltaban las panelistas de Buenos Aires? ¡Ay, están todos fascinados por el cabrón! Y cuénteme, cuénteme acá. ¿Y quién fue? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Muestre fotos. ¿Y cuántas mujeres tiene miedo? Yo lo trataba de meterle en la política al lado de esta cuestión. No, pero fue interesante. ¿Sabes lo que ayuda mucho en esta parte del programa? El apoyo audiovisual. Claro. Porque viste que pusieron ahí entrevistas allí. Entrevistas. Grabadas, sin vivo en el indirecto. Mientras era, como no te quiebra por seria. Y después. Entonces, bueno, no pasé bien. Y a propósito de este tema, a propósito de Pinochet, ¿sigue la polémica con lo que conversamos ayer antes de irnos? Cuando se te muestra lo que tantas veces he dicho yo. Respecto a la salida del director del Museo de Historia. Que Pinochet, mira, ya está muerto ya, pero igual sigue viviendo a los chilenos. Pero podríamos decir lo mismo allí en el otro lado. Sí. Son figuras que desunen y unen. Mira, los WhatsApp UDI han ardido con este tema. No, 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 los WhatsApp UDI que yo participo. Los antecedentes. Aquí están full con Moreira. Antecedentes, antes de eso. Moreira. Una exposición, Museo de Historia, en donde en un panel llamado Hijos de la Libertad aparecían varios personajes públicos bien relevantes. Muchos. Entre ahí el presidente Salvador Allende. Elwin. Ya, Elwin y muchos más. Bachelet. Entre medio aparecía también el Pinochet con una frase, en el fondo, celebrando la liberación de nuestro pueblo, el marxismo. Justificando el golpe. Liberación del marxismo. Exactamente. Entonces, uno lo podría ver desde el punto de vista, bueno, cada personaje desde su perspectiva, por la lucha de la libertad, por ejemplo, que me imagino que es lo que pensaron los que hicieron en el panel. Pero esto le significó la salida al director, que recordemos en redes sociales. En este mismo programa, yo no tenía claro, y lo planteé, si era porque le tocaba salir porque cambió el gobierno, o porque la ministra le había pedido la renuncia por Pinochet. Este tema, que era lo que se había dicho. No, pero quedó claro que la ministra le pidió la renuncia. Por Pinochet. Por haber colocado Pinochet. La renuncia ya. ¿Verdad? Claro, exactamente. Pero desde el mundo progre, podemos decir, tan furioso. Porque fue lo que dice Iván Moreira. Eso fue lo que dice Iván Moreira. Moreira le pidió la renuncia a la ministra del presidente Piñera. Entonces, fíjate, a raíz de un tema específico que tú relataste, tenemos un efecto político. Todo un incendio político. No, pero bueno, eso te demuestra que la memoria presente. Y además las pasiones. Yo he visto dos tipos de teorías. Una teoría que la de la ministra, es decir, mira, en la exposición, ¿cómo se llama? Hijo de la libertad. Hijo de la libertad. No puede poner usted una frase de Augusto Pinochet que dice que el 11 de septiembre, ya. Y la otra teoría es decir, la verdad es que los museos y las exposiciones son a veces para provocar, a veces son para generar diversos sentimientos. Y por tanto, no es el objetivo. Claro, pero además de eso, significaría una censura si usted echa al director de un museo por hacer esta exposición. Porque lo está censurando, por haber puesto ese personaje. Claro. Quizás el problema fue el título, porque piensen que si el objetivo es el que comentábamos, porque cuando tú le pones hijo de la libertad, tú ya le estás atribuyendo a todas las personas que están ahí un adjetivo calificativo, entre comillas. Pero más allá, Fidelio. Quizás si tú hubiera puesto personas que a su manera o en su visión lucharon por la libertad. Pero la figura de Pinochet, yo diría que es lo que más divide. Porque le lleva mucha pasión en un sentido y en otro. Porque yo encuentro razones con alguien la ir. ¿Y en qué puede ser censura? No, es como esta cuestión. ¿Puedo yo mostrar a Pinochet en una obra de arte? Lógico. ¿Puedo mostrar a Pinochet en un libro de historia? Mira, por supuesto, yo hablo de Pinochet en mis clases. Obvio. Más aún, el libro de historia va a estar, obviamente. O sea, gobernó 17 años en nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer todo que no existe? Lo importante es hablar cuando hago clase a alumnos grandes, ¿ya? Esta es la dictadura. Ustedes pueden decirle gobierno militar, gobierno autoritario, dictadura. Yo le digo dictadura. Ya, empezamos por ahí. Pero ¿cómo? ¿Nadie le dice pronunciamiento? Ya no, fíjate. Eso murió. Pero yo tengo que explicarle a los alumnos cuál era la versión de los golpistas. Porque si no, ¿cómo voy a enseñar una historia parcial? Obvio. Y que cada uno aprenda. Y que el cabro saque la conclusión. Y que lea y que verá. Exactamente. Golpe que entre paréntesis celebramos. No, y muchos lo celebraron. No pensando en lo que venía después. Yo creo que lo celebró, si no la mayoría, la mitad. Y dar un dato a auditores. Porque dice, pero el extravante sacó esto. ¿Tú también celebraste? Yo también. Claro, fue mi pecado. Pero porque no sabías probablemente lo que venía después tampoco. No, pero no. Pero era un dato objetivo. La última elección en Chile antes del golpe, que fue seis meses antes. Con los dos bloques paraíto. La oposición al presidente Allende sacó el 56% de los votos. Y la unidad popular el 44%. Y la violencia cristiana estaba en el lado mío, entre comillas. Con el 80%. Que se llamaba Confederación Democrática. Entonces te digas... Hay un escenario ahí que se viva configurando poquito. Ahora, claro, la historia te enseña también lo ideal. Lo ideal hubiera sido una salida política y no una dictadura. No, obviamente. Es el gran arrepentimiento de la sociedad chilena. O sea, ahora tú no puedes, digamos, precipitar las cosas hasta llegar a ese extremo. Hasta llegar a ese punto. Al llegar a ese punto no tenés redondo. Bueno, y eso es lo que conversamos ayer respecto a qué se enseña en los museos. Porque esa parte no podemos hablar. Es cierto que está como vetado. Nadie puede decir nada a lo que pasó previo al 73 porque se le va a querer justificar todo lo que pasó después. Bueno, ese es otro error. Ese es un error muy grave. Los errores previos no te justifican los horrores, pero hay que conocer los errores. Exactamente. Y eso es una decisión que hizo el presidente Lago. Que dice, algunos cometieron errores y otros horrores. Así es. Ya, pero no escondamos los horrores tampoco. Hablemos de todo. De hecho, una parte de la izquierda, que fue la renovación socialista, que había estado en muchas partes, empezó el exilio a reconocer los errores. El error de decir que la democracia era burguesa y no valía un peso. El error de decir que podría ser que la vía armada te llevara al objetivo. Esos son errores brutales. La reivindicación de la democracia por parte de la izquierda chilena, no toda, de la democracia liberal occidental. Separación de poderes, libertad de presa, libertad de presión. El exilio libre, todo eso. Eso. Claro, pero mira, por ejemplo, te voy a decir lo siguiente. Nosotros estamos haciendo un museo de cera en Las Condes. Porque no hay museos de cera en Chile. Qué complicado. Que va a estar en la zona del poderito de los domínicos. ¿Y qué rostros, qué personajes van a ver? Y ahí va a haber 50 figuras de cera. Ahora, esto, yo he aprendido que es súper complejo. ¿Es permanente? La familia autoriza. En el caso de las personas que están vivas, te tienen que autorizar ellas personalmente. ¿Eso es permanente? Por ejemplo, Alexis Sánchez. ¿Es permanente? Sí, permanente. Ya, no es una temporada. Ya, está bien, pero va a estar siempre. Rotación, no, va a estar siempre. Es un museo de cera. Muchos países del mundo tienen mucho éxito, pero aquí no hay ninguno. Porque son iguales. Yo me tocó ver a Julio Martínez el otro día. Ay, ya está avanzando. Estamos con apariciones, pero bueno. Julio Martínez, y es exactamente igual a Julio Martínez. Tú ves esta persona y dice aquí Julio Martínez de cera. Impresionante. Una pregunta técnica, ¿y cómo se hace eso? Le voy a dar un pequeño consejo y ahí retomamos. Qué entretenido. ¿Cómo se veía? En El Conquistador, estamos escuchando polos opuestos. Si usted se quiere sentir más protegido, teobservo.cl. Van a estar todo el tiempo mirando su hogar o su empresa. Ah, te observo. Y así poder prevenir, disuadir a los delitos. Muy bien, ¿eh? Y no tener delitos. Conteobservo.cl. También aprovecho de comentarles que Bosca tiene todo lo que usted necesita para hacer el mejor asado. Yo hoy día no almorcé y estoy en ayuno, así que yo veo bosque y se me cae la grasa en la prieta. Pero por favor, no está mal. Qué sexy la canción. Yo prefiero algo dulce. Ustedes mañana van a tener algo dulce en el chéretel. El mejor de los asados. El mejor de los asados lo va a poder hacer con los expertos en fuego, Bosca. ¿Cómo lo hacen para definir qué rostros van a estar ahí? No, no, no es que no sé cuál es la técnica precisa. Yo me imagino que hay un molde. No sé. Hacer con la fotografía. Bueno, empiezo con la foto. Fotografía, después de los dimensionales, después de un molde. La cosa es que Julio Martínez, que yo vi. ¿Y el factor humano es artesanía? Yo me imagino. Hay una artesanía humana obviamente al final de todo, porque ya los pliegues del rostro, la arruga, el lunar. Pero yo vi a Julio Martínez, que me lo trajeron de muestra, y es exactamente igual a Julio Martínez. Es exactamente igual. ¿Y qué hay hacer con Julio Martínez? No sé, porque ya está. Creo que el consejo dejó pendiente ahí en Di Pinochet. Porque obviamente van a estar figuras históricas. Ah, primero lo que les decía antes. No es tan fácil esto. Porque primero, si la persona está viva, se tiene que autorizar personalmente. Y firma, antenotario, todo tipo de cosas. Y si no está viva, tiene que haber en la sucesión, la familia, la fundación. Pero son un montón de papeles, digamos. Entonces obviamente, Bernardo Aguirre, José Miguel Carrera, todo eso para estar. Y esto mezclado con personajes más contemporáneos. Del tipo Alexis Sánchez, Vidal, no Francisco Vidal. No, Arturo, Arturo. Arturo Vidal. El futbolista. El rey. El rey Arturo. El príncipe Charles Aranqui no se va a estar o no. Pero, oye, la Cecilia Oloco. Y obviamente lo que ha... Esa parte le interesó a Francisco Vidal. Vamos a terminar poniendo a la tonca, entonces. A las panelistas de su matinal, Francisco Vidal, muy buenos días. La representación de la clase. Claro, pero por ejemplo, en Pinochet o Allende. Los dos. Pero tú te arriesgas que si los pones va a dar todos los manifestaciones afuera del museo, adentro del museo, contra manifestaciones, gente que va a decir... Oye, pero es que el problema es que si van a poner a O'Higgins y hartas personas que tienen que ver con nuestra historia... Porque distinto es si pusieras pura frándula. Van a estar expresantes. Si tú pusieras pura frándula, no. García González Pidera, que son los que no son los fanáticos. Van a estar, de todas maneras. No tenés que ponerlo. Eduardo Frey, van a estar. O sea, es que nos gusten o no. No tenés que ponerlo. Son parte de nuestra historia. Para ser fiel a la historia de ese museo de cera, nos guste o no, a algunos y a otros, el presidente Allende existió y Pinochet existió. Para bien o para mal, con luces, sombras... Ahora, para tener que protegerlos, porque imagino que va a ser como el hobby ir a afunar a tirar a la esposa. Pero como si le tiran escupas a la autoridad. Oye, si él las contes protege más al presidente Allende. Porque si fuera en la granja, tiene que poner enjaulado, Pinochet. No, pero la gente llega a todo el lado. Pero de todas maneras son parte de lo que somos, para bien o para mal. Ahora, ¿lo ponemos de uniforme o en el traje azul con una perla en la... No, lo pongas con los lentes negros, no. O lo uniforme con los lentes negros. No, perdóname. La perla lo usó solamente cuando se disfrazó de civil para el revisito del 88. Con uniforme, yo creo. No, está con perla. Hay que ponerlo acá con uniforme. No, la perla es un detalle que los chicos vivían, se acuerda. Oye, yo te llevo los anteojos. Aparecía con una corbata con una perla. Te presto los anteojos. Los anteojos negros. Esos anteojos no existen. O están en un museo en alguna parte. Yo creo que al final uno piensa, oh, puse acera, que entretenido. Y de repente llegamos hasta este punto. No, no, no. Y el que de verdad va a ser tema. Es que la memoria está presente siempre, buen muchacho. Va a ser tema. ¿Quién no? ¿Por qué sí? ¿Quién quiere? Me voy a invitar a un recorrido privado al Museo de Cerapeuta. Eso sí. Antes que lo inaugure. Lo voy a tener que llevar amarrado. Y nos sacamos selfies con los personajes. Exactamente. Y un tecito con galletas, una cosa. Obvio, con comida. De todas maneras. Yo creo que alessandri con bufanda. Exactamente. Aunque haga mucho calor. Y Gabriel González, mi vida. Hay invitaciones que son más entretenidas que otras. Hay algunas que las rechazan. Y estamos hablando de los obispos que han viajado a juntarse con el papá. ¿Cuándo es la reunión? Es el lunes 14. Ah, lunes 14 entonces. Claro, martes 15, ve con los 16, hasta el jueves 17. Hay un personaje muy conocido, muy importante en nuestro país. Es el cardenal Francisco Javier Rasuri. Que le mandó una nota al papa de 14 páginas. Y no va a ir. De hecho, lo que le dije, Rasuri está en Santiago. Sí. Ahora, no tiene por qué ir, entiendo yo. Porque ya no es. O sea, es obispo emérito. O arzobispo emérito. O sea, exactamente. Igual como el señor Medina, que está muy viejito. Y creo que hay otro obispo también que está como enfermo, que no va a ir. Bueno, de hecho, es Sati y ya pasó la línea. Claro, pero perdón, ya sigue siendo. Sí. Así que no creo que tenga obligación de ir. Ahora sería bueno que pueda. Lo que pasa es que como ha sido actor importante, monstruo Rasuri. Claro, podría. Ahora, lo que vaya a pasar con él. Y di que Juan Barro está. Porque también se especuló que podría no estar. No, de hecho, leí que Barro está en Europa. Está en Europa. Y va a estar. Ahora, ¿sabes por qué importante? Va a ser importante. Vamos a ver cuánto se filtra esa... Oye, paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis muy corto? Claro, vale. Oye, ayer esa filtración que nosotros leímos del general Murillo. Sí. Que hablaba con el del... Hablaba del estado de trago que estaba... Claro, que mi general estaba cometeado y todo eso, que después lo vi en la televisión la noche también. Pero esa es una filtración también, ¿no? Yo creo que es más grave. Porque ahora que estamos en la filtración, se filtró la hoja del mesoto, pero se filtró la declaración de G. Murillo. Grabada. Grabada. Ahora, lo que yo vi en la televisión... Eso también es una filtración, ¿o no? Porque nadie ha entrado a ese tema. El que grabó al coronel que le tomaba declaración a Murillo. Claro. Y puede ser que sean... Que también que en un sumario tú grabes. Puede ser. Pero como todos grabando, todos filtrando cosas. Tú grabas en un sumario ya una cosa práctica. El problema es cómo le llegó el mostrador. Claro. O sea, alguien... Se filtró la declaración... Se lo mostró y se lo pasó el mostrador. ¿Y cómo le llegó la hoja de vida a... Una conversión en que había originalmente... Oye, dos personas. Dos personas, exactamente. ¿Quién está filtrando esas cosas? ¿Y por qué llegó la hoja de vida del mesoto al diputado Gutiérrez? Eso tampoco se sabe. ¿Eso también está pendiente? ¿Cómo llegó a su mano? Bueno, eso te demuestra que la filtración... Capaz que este programa se filtre completo. Exactamente. Es parte de los muchos políticos. Estamos siendo grabados. El uso de la grabación. Canal 31, G.T. Manquemos, nos tienen ahí. Todo lo que genera el libro que yo comenté en la mañana en Televisión Nacional es... ¿Cuál es la novedad de ese libro? Las grabaciones de Lee a Pinochet. Sí. Porque todo lo demás yo lo había leído. Porque además son grabaciones en ámbitos privados. Que salen mucho tiempo. De hecho, en el canal, fíjate, pusieron la frase de uno y otro y lo iban leyendo un locutor. Pero es una conversación de dos tipos, directo o grano. Grabada a la mala. Grabada a la mala. Claro, que en ese caso tiene... Porque Pinochet no se lo ha jurado ni soñado que lo están grabando. No, y en ese caso, además, una de las partes sabía. Porque no era que alguien los espió. No, no. Uno estaba grabando al otro y obviamente controlando lo que él mismo decía. Y a propósito de grabaciones históricas, auditores, no sé en qué parte están. Alguna vez lo escribió un libro que se llamaba Interferencia Secreta. La lamentable periodista fallecida, Patricia Verdugo. Que el libro se llamaba Interferencia Secreta y te lo vendían con la grabación al lado. Ah, perfecto. Y la grabación es espectacular porque tú sabes que es el 11 de septiembre en la mañana en que un radio aficionado se colgó de las comunicaciones entre Lee, Pinochet y Merino. Algo me acuerdo yo de eso. Y hablaba en inglés de repente Merino, ¿no? No, el Carvajal, cuando le dice a Lee que Allende está muerto, no le ha llegado otra cosa. Mr. Allende committed suicide. Exactamente. Se supone que nadie entendió. No, claro, nadie se había ocurrido nunca. Ahí creo que el libro habla con la señora de Kirigosa porque no entiendan los hijos. Y entiendan más. Me acabo de acordar que le voy a proponer al canal que analicemos esa grabación. Es larga. Es aquella grabación donde Pinochet le dice a Lee subele a un avión a Allende, al presidente Allende y a su familia y que el avión se caiga, pues. Literal, y que el avión se caiga. No, no me acuerdo yo. Pero ¿y cómo se va a caer el piloto? Ah, ¿cagó el piloto? No, usted es loco. No, no, no. No, yo creo que era para sacarlo del extranjero. No, sin duda se le ofreció el avión al presidente Allende. Le ofrecieron sacarlo. A él y a los que le estimaba pertinente. Sí. Cosa que era difícil. Pero escuchar a Pinochet enojado, dirigiéndose a sus colegas. ¿Cómo es ese famoso dicho? Mata a la perra para que se acabe la jauría o algo. La leva. Matando a la perra. Muerta a la perra, sacada a la leva. Exactamente. Bueno, voy a proponer ese tema para Televisión Nacional. Pero cada día más... Traiga temas para polvo opuesto, ¿no? En Televisión Nacional. No olvides de Televisión Nacional si eso no existe. ¿Qué es eso? Oye, que... Vi que están pidiendo examen los candidatos al directorio. Yo creo que los van a aprobar. Están asistiendo... Que son la Pinal Vergara, Gonzalo Cordero y la Anita Oluille. Exactamente. Y ahí son los últimos... Son la representación de la derecha en todos sus matices en el Televisión Nacional. ¿Matices? ¿Que son siete directores? Seis. El séptimo... No, son siete incluyendo al presidente del directorio. Ah, que es Francisco Revol en este caso. ¿Qué me llamó? Fíjate. ¿Quieres juntarse a conversar conmigo? Bueno, tiene derecho a hablar con un panelista de Muy Buenos Días. Supongo que será en esa calidad. O de por lo opuesto. Francisco, si los quieres llevar a TVN... Tiene muchas calidades diferentes, sombreros distintos a Francisco. Exactamente. Claro. Pero bueno. ¿Calidad de qué? Ahora cantante también. Además somos cantantes. Oye, lo otro, hasta el himno, que me preocupa nuevamente el tema de que la Contraloría detectó un sobreprecio en la compra de dos helicópteros del ejército. Ocho millones y medio de dólares. Sí. ¿Y cuál sería el sobreprecio? ¿En proporción más o menos? ¿Pero eso por helicóptero o entre los dos? Entre los dos helicópteros deben ser unos 57 millones de dólares o no. Lo que dice la Contraloría es que en la suma de los dos helicópteros se pagó un sobreprecio de 8 millones de dólares. Una vez más... Mucho plata. Es la Contraloría, pero no es el de Clínic. No, no. Pero la venta se arma 100 para estar rodeada de esta cuestión. Esto es serio. Mañana abordemos lo mejor si es que nos da el tiempo porque ahora nos tenemos que ir. Lo invito a que nos mandes sus comentarios, sus mensajes. Oye, lo primero, que te vaya bien en Nueva York. Ah, pero muchas gracias. Un abrazo al hijo y al papá Chocho. Y dile que aquí lo esperamos en el PPD para que ingrese a militar. Ya, acompáñenos, escriban en las redes sociales. Sí, va a quedar allá yo creo. Antes de su oferta. Mándenos todos sus comentarios, hasta invitaciones. En Instagram, en BarbaraBrisenoK, con CIN, BarbaraBrisenoK. Que tengan una muy buena tarde. Los dejamos invitados hasta mañana con panelistas sorpresa. Gracias. Gracias.